Cumplimiento a la orden del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el 31 de enero de 2023, se participó en videoconferencia de coordinación de la 49ª Reunión Ordinaria de Directores y Oficiales Enlace de Inteligencia y Operaciones de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, CEFAC, con la participación de especialistas de inteligencia y operaciones de las Fuerzas Armadas Miembros de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Durante la videoconferencia, se coordinó la agenda que se desarrollará durante la 49ª Reunión Ordinaria de Directores y Oficiales Enlaces de Inteligencia y Operaciones, a realizarse del 13 al 17 de febrero de 2023, bajo la conducción de la Secretaría General Pro Témpore de la CEFAC, con sede en la República de Guatemala, durante la cual se intercambiará información sobre el enfrentamiento al narcotráfico, crimen organizado, maras y pandillas, migración ilegal, irregular o no documentada, y actividades conexas que afectan a la región centroamericana y el Caribe. De esta manera, el Ejército de Nicaragua reitera su firme disposición de continuar contribuyendo al sostenimiento de la seguridad, tranquilidad y la paz en la región, actuando en estricto apego a la legislación nacional.